Entonces, para trabajar, para programar páginas web, necesito entender un concepto sencillo. Todos hacemos navegada en internet, ¿no es cierto? Ya sabemos que tengo disponible unos documentos, que son las páginas en las que yo veo información. Y esos documentos están enlazados de una u otra forma. Doy clic a una página y me lleva a otra, ¿cierto? O puedo acceder a un servicio, un correo electrónico, un servicio donde yo pueda almacenar ciertos tipos de documentos, ¿cierto? Pero para poder tener eso disponible necesito que alguien sea el que me provea ese servicio. Ese alguien, sencillamente, es el servidor. Y si hay un servidor, hay alguien que se sirve de él. Y esos que hacen las solicitudes, que yo entro a la página gmail.com, yo estoy haciendo la solicitud y es Google el que me responde. Y eso me hace a mí un cliente de Google. Listo, internet no es más que el medio por el que yo accedo a un servicio, a unos servidores. Un servidor no es más que una computadora que está dispuesta con unas características para responder a unas solicitudes. Listo. Entonces, el modelo cliente-servidor, con eso claro, ya sé que es un cliente, yo. Ya sé que es un servidor, Google, por ejemplo. Entonces, el modelo cliente-servidor es una arquitectura. ¿En dónde? El software... Es un modelo de diseño de software, mejor. En el que tareas se reparten entre los proveedores de recursos o servicios, los servidores, llamados servidores, y los demandantes, llamados clientes. Un cliente realiza una petición a otro programa. www.tazeta.com Esa es mi petición. Y el servidor da la respuesta. Entonces, eso viaja por internet, tendrá algún protocolo de enrutamiento, llegará ya a Google de alguna forma. Google recibe la petición y él responde, listo, el usuario tal me hizo esta solicitud, me entrego estos datos, tenga la respuesta. Listo. Ese es el modelo cliente-servidor. Vale. Nosotros vamos a estar de los dos lados. Vamos a estar del lado del cliente y también vamos a estar del lado del servidor. Listo. En un principio, para crear mis páginas web, lo único que yo necesito es una conexión a internet y un navegador. ¿Cierto? Y todos sabemos que es un navegador. Es un programa, es un software, una aplicación, un programa que permite el acceso a la web. ¿Y qué hace él? Interpreta la información de diferentes tipos de archivos y sitios web para que estos puedan ser visualizados. Y esta es la palabra clave. Interpreta. Él no compila. Él no verifica sintaxis. Él toma esa sintaxis y si la entiende la muestra y si no, pasa a derecho. ¿Listo? Entonces, mis páginas son interpretadas. Vale. Esto es historia patria. A principios de los 90 se define un sistema que buscó permitir acceder a ficheros en línea que funcionaba sobre redes de computadoras o máquinas electrónicas basadas en el protocolo TCP y IP. No es más que decir cómo vamos a enviar la información, qué estructura tiene y qué tiene que hacer el que envía y el que reciba. Y eso es entonces el HTML. ¿Listo? Pregunta. ¿Un software tiene que ser diseñado en un solo lenguaje? ¿Usted puede diseñar un software con todo sobre lenguaje? Un aplicativo suele estar en un solo lenguaje. Buenos días. Buenos días. Aunque usted sí puede poder hablar dos lenguajes diferentes. Sí puede. Pero por facilidad hemos seleccionado un lenguaje. ¿Listo? Bueno. Y para tener esas normas establecidas se definió también por allá a inicio de los 90s un consorcio. Para establecer una norma que me diga, si usted quiere crear una página web, hágalo de esta forma. ¿Listo? Eso es lo que es el W3C. Consorcio de la web. Consorcio de la web. ¿Listo? Genera recomendaciones y estándares que aseguran el crecimiento de la web a lo largo de... A largo plazo. Ah, esta era una referencia. Se creó en octubre del 94. Se dirige por estos personajes. Y ahí se establece cuál va a ser el protocolo de comunicación. HTTP. No sé si lo han notado todas mis páginas arriba. En la URL dice HTTP dos puntos slash slash. Es el protocolo. Es la norma. Y... Es el protocolo. Y la estructura de la página va a estar dada por el HTML, que es el lenguaje de marcado de hipertexto. Y también creo que han notado que algunas páginas... Después de que usted empiece a navegar, dice tatatatata.com slash .html. ¿Sí o no? Félix, buenos días. Bienvenido. Listo. Entonces todo eso se establece por este consorcio. ¿Vale? Entonces vamos a ver cuáles son esos fundamentos para HTML. Es fácil. Por eso traigo esta imagen. Listo, y vamos a empezar. Eso es casi que bocón y cuenta nueva. Vamos a ver otra estructura. Listo. El HTML, lenguaje de texto hipermarcado, es el lenguaje que se emplea para el desarrollo de páginas web. Este lenguaje va a estar constituido por elementos, porque antes llamábamos un comando, una instrucción. Es casi lo mismo. Que el navegador interpreta y las despliega en la pantalla de acuerdo a su objetivo. Entonces, esos elementos le dicen a la página, muéstrame un color, muéstrame un texto, muéstrame algo. Listo. Los estándares oficiales HTML son el 2.0, 3.2, 4, y actualmente estamos en HTML5. Es la versión. La que me dice, usted puede usar este elemento o no. Y naturalmente, como todos los lenguajes van creciendo, van evolucionando, le van agregando algunas funcionalidades. Listo. Cada versión de HTML establece unas normas respecto a cuáles son las etiquetas válidas y cómo se deben escribir. Dicho de alguna forma, me dan la sintaxe. Listo. Entonces, ahí he mencionado dos términos, elementos y etiquetas. Y eso es el fundamento de HTML. Para hablar en este lenguaje necesito establecer unos elementos y unas etiquetas. ¿Y qué son? Un elemento es aquello que le proporciona la estructura al documento HTML, a la página. Le van a indicar al navegador el orden, estructura, contenido y aspecto del sitio web. Por lo general, los elementos están formados por una etiqueta de inicio, el contenido y una etiqueta de cierre. ¿Y ahora qué son las etiquetas? Son marcas que se usan para señalar el inicio y el fin de un elemento. Ahora eso se va a entender con un ejemplo. Todas las etiquetas comparten el mismo formato. Hay una estructura. Empiezan con el signo menor que y terminan con el signo mayor que. Todo lo que es HTML tiene esa estructura. Listo. Por lo general, hay dos tipos de etiquetas. Las etiquetas de inicio, por ejemplo, comando, una orden, pero esa orden tiene que estar entre signo menor que y mayor que. Y las etiquetas de cierre, la misma estructura, el mismo comando, pero le vamos a poner un signo slash. Entonces es como el bloque. ¿Dónde empieza el bloque? Donde tenga esta instrucción. ¿Dónde termina? Donde tenga la misma instrucción, pero con signo slash. Listo. ¿Qué es el elemento? Todo, desde el inicio hasta el fin. Miren esta parte. Hay una instrucción. Después la analizaremos en detalle. El comando como tal, ¿cuál es? Es algo que se llama H2. Y como algunas instrucciones que hemos visto, tiene parámetros. Tiene atributos. Listo. Estos son algunos atributos. Entonces el comando como tal es H2. Inicia con signo menor. Aquí está el final de ese H2. Entonces ahí me dice, aquí empieza eso que es H2. Eso es, como está aquí en verdecito, la etiqueta de inicio. Estoy torcido, pero bueno. ¿Qué más tengo? Un contenido. ¿Qué va a ser afectado por esa etiqueta? Por ese comando. Por esa obra. Esto, que está aquí como en morado, es lo que va a ver el usuario. Eso es lo que se despliega en la página. ¿Listo? Entonces ese es el contenido. Contenido. Lo que ve el usuario. Y finalmente yo tengo que decirle al sistema, bueno, inicié el bloque, termino el bloque. ¿Cómo se termina un bloque? Con el mismo comando. Dijimos que era H2. Listo. Aquí también va H2, pero necesito el signo slash. Eso. Y ahí estoy diciendo, ahí finaliza ese comando. Esa etiqueta. Listo. Y todo, todo el complemento, todo el elemento, le dice al sistema que va a hacer, cómo lo va a hacer y que se ve en pantalla. El elemento es todo. Desde el inicio hasta el final de la etiqueta. Incluyendo algunos atributos. Que pueden ser opcionales. El contenido. Lo que va a ver el usuario. Dónde empieza y dónde termina esa etiqueta. Listo. Claro, está ahí. Fácil. Entonces ya podemos empezar con una página básica. Y ya puedo entender algo. Aquí hay una etiqueta de inicio. Y si hay una etiqueta de inicio, hay una etiqueta de fin. Y lo que pasaba antes, esto se anida. Esto va a ser un bloque principal. De alguna forma, por decirlo de otra forma, es un contenedor. El contenedor, fácil. Ahí tiene que estar todo. Ahí le estoy diciendo al sistema, voy a crear una página HTML. Listo. ¿Qué cosas que se pueden traducir? ¿Qué significa head? Cabeza. Literalmente cabeza. Entonces mi documento va a tener un link, mejor link, cabezado. Una cabecera. Dentro de la cabecera, yo voy a poner. ¿Qué significa título? Título. Entonces mi página va a tener un titular. Y. Las etiquetas se pueden escribir en forma horizontal. Inicio de etiqueta, contenido, fin de etiqueta. A esto me refiero en forma horizontal. O se pueden escribir en forma vertical, como está esto. Inicio de etiqueta, en la parte superior, fin de la etiqueta. Abajo, en forma vertical. Da igual. Usted puede escribir una página web en forma horizontal si quiere. Todo puede ir en una línea. Bien, funciona. Pero para darle un poquito más de orden, estructura. Y para ser más legible. Mi documento HTML lo hacemos así. Inicio en la parte superior. Bajo y tabulo, como siempre. ¿Cierto? Este title pertenece a la cabecera. Entonces no lo pongo aquí alineado en la misma línea vertical. Sino que le doy una tabulación. ¿Cierto? Presiono la tecla tabulador. Pa, pa, pa. Que se desplace a la derecha. Lo idento. Y digo, esto pertenece a la cabecera. Y tiene tal a tal etiqueta. Tal contenido. Y aquí finaliza. ¿Listo? Después. Y lo que tiene sentido común. ¿Qué va después de la cabeza? El cuerpo. El cuerpo. ¿Listo? Y literalmente mi página va a tener un cuerpo. Es ahí un inicio del cuerpo. Y tiene que haber una finalización del cuerpo. ¿Listo? Lo que yo ponga aquí en ese cuerpo es lo que va a ver el usuario. Esto va a ser información para el navegador, para los buscadores. O para el mismo sitio. Pero es información interna. Eso no lo va a ver el usuario. De pronto lo único que ve es esto, el título. Lo otro que ya lo veremos más adelante es para los servidores. Información general. ¿Listo? Muy bien. Contenido de la página. ¿Qué puedo poner aquí? Otro conjunto de etiquetas. Cada una con su contenido. Con algunos atributos. Y esto. Lo que va a permitir darle estructura a mi página. ¿Listo? Entonces, ¿cómo describe eso? Ah, bueno. Eso es el chiste. Después de la cabeza, va al cuerpo. ¿Listo? Y aunque él no compile el código, tengan mucho cuidado con esto. Si ponen mal una etiqueta, pues no vamos a tener el resultado esperado. Una de dos. O la página se ve mal, o no se ve. ¿Cómo es? Depende de donde esté. Si está aquí en la etiqueta, no lo interpreta. Pero si está en el texto, a él le da igual. Eso es un string para él. Lo respeta. ¿Listo? Bueno. Ahora, ¿en dónde se escribe eso? ¿Dónde voy a programar? Yo siempre he tenido algún lugar donde escribo el código, ¿cierto? En PCI, pues tenía el entorno ahí directamente. En SQL tenía la ventanita donde me recibía las instrucciones. En Visual tenía el editor como tal. Aquí tengo múltiples alternativas. Mi código se puede escribir literalmente en cualquier parte. En un blog de notas, en Word, en lo que sea. Sí, por el formato. Pero hay unos entornos más adecuados para escribir código. Y eso no es que sea exclusivo de una página web. Esos entornos que les estoy presentando sirven para codificar casi que en cualquier lenguaje. Lo que pasa es que para desarrollo web son más habituales. Estas etiquetas se escriben dentro de un documento HTML. Entonces hay que crear el archivo. Y hay que guardarlo con esa extensión. Vamos a crear un nuevo documento y le vamos a asignar la extensión .html. Usted escribe cualquier cosa. Inicio.html PáginaDeBienvenida.html Galería.html O la página principal que suele ser index.html Listo. Pero siempre va a estar constante esto para empezar. Una página sencilla, estática, tiene esa extensión. Listo. Segundo. Ahora sí. ¿Con qué herramienta? Cualquiera. La básica. Un bloc de notas que viene por defecto en el sistema. Es suficiente. Pero para hacer las cosas más agradables. Para hacerlo como a lo que estoy acostumbrado. Un editor que me diga esto es una orden. Esto es un texto. Y que además me autocomplete. Entonces hay otras herramientas como Sublime Text. Todos estos son programas. Esto es en Linux. Un editor de texto. Modo texto. Notepad++. Atom. Visual Studio Code. Estos son programas que usted puede descargar. ¿Qué apariencia tienen? Esto que están viendo a la derecha. Por ejemplo, esto es Visual Code. Y miren lo que me facilita. Autocompleta. Esto se parece a Visual Studio. Mejor dicho. Autocompleta. Les diferencia las instrucciones y los parámetros con algunos colorcitos. Les muestra a la izquierda la estructura de su página. Como si fuera un proyecto. ¿Listo? Eso es Visual Studio. Esto que está aquí a la izquierda. Esto es Sublime. Pero es lo mismo. Miren que con algunos colorcitos. Les va a decir. Esto es una etiqueta. Esto es un texto. Esto tendrá alguna otra característica. Y también Autocompleta. Nos facilita código. De hecho, Sublime tiene algunos trucos que crean todo el bloque. ¿Listo? Y este que está por acá es Notepad++. Es el mismo blog de notas, pero también tiene la capacidad incluso de agrupar el bloque. Esos son los signos negativos que están acá. También de diferenciar qué es una etiqueta de lo que es un texto. Y Autocompleta igual. ¿Listo? ¿Cuál van a usar? Ustedes van a probar. Yo voy a utilizar. Yo me acostumbré. Yo aprendí a usar Notepad++. Voy a usar ese. Pero si ustedes quieren probar Sublime. Descárguenlo y van a ver qué tiene sus ventajas. ¿Quieren utilizar Atom? Se usa mucho en la industria. Y Atom está creciendo mucho. Ya tiene incluso la capacidad de codificar colaborativamente. Como si fuera un documento de Google Drive. Y eso es interesante. Se puede descargar Atom. Visual Studio Code también. Muy interesante. Ya funciona para Linux. Una maravilla. Sublime. El típico de toda la vida. En desarrollo web. Normalmente cuando vayan a ver un tutorial. Esa persona estará usando Sublime. ¿Listo? Pero cualquiera da igual. No tienen Sublime. ¿No les gustó Sublime? No sé Notepad++. ¿No les gustó Notepad++? Prueben Atom. Son aplicativos bastante ligeros. No es cosa que como Visual Studio que pesaba 3 gigas. No les gustó descargarlo. Eso no les voy a poner dentro del equipo. Listo. Y si no, pues. Hay más alternativas. Pero esas son las más reconocidas en el mercado. ¿Listo? Yo voy a utilizar Notepad++. Entonces yo voy a arrancar por descargarlo. ¿Cómo lo descargo? Sencillo. Una búsqueda rápida en Google. No te pasmas más. Y ahí tengo la página oficial. Y tendré en algún lugar la alternativa de descarga. Con los otros editores de texto pasa lo mismo. Voy a probar Atom. Antes voy a la página oficial de Atom. Lo bueno es que como... Si es un nombre muy genérico, pero está muy posicionado. Los va a llevar al editor de texto. Dale el ejemplo. Editor de texto. La verdad no sé cómo traducir esto. Pero bueno. Aquí hablo. Sí, pero... Bueno. Multiplataforma. Con diferentes temas. Configurable totalmente. Miren, esto les parece familiar, ¿sí o no? Entonces, lo dicho. No es exclusivamente para HTML. Entonces, con esos editores puedes programar en lo que sea. ¿Listo? Bueno. Por lo menos. Notepad++ Atom Visual Studio Code son software libre. O sea, no hay que pagar por él. Cambio Sublime. Sí. Tiene una versión de prueba, pero va a llegar un momento en el que les dice. Hay que pagar por la... Por el uso del software. ¿Listo? Desde Microsoft. Y permite agregarle algunas librerías y algunas cositas para también facilitar la escritura de código. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a trabajar con Notepad++. Sencillito. Yo me voy a la base. Lo descargo. Ya lo descargué. Lo instalo. Ejecutar. Siguiente, 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 siguiente. Y ya acabé. Listo. Tengo un editor de texto. En principio esto se parece exactamente al blog de notas. Tal cual. Pero la primera diferencia. Me pone la numeración de línea. Eso ya es útil. Otra ventaja que va a tener. Cuando el bolso funcione. Voy para allá, 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 voy para allá. Ay, funciona. Venga, venga, venga. Tú puedes. Listo. Por aquí yo le puedo decir con qué lenguaje voy a trabajar. ¿Para qué? Para que él utilice la sintaxis de ese lenguaje. ¿Qué hay aquí? Lo que sea. ASP para desarrollo web con tecnología de Microsoft, etcétera. Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que hay cosas que uno ni conoce. C, C, CHAR, C++, CSS, D, Diff, no sé qué es eso, etcétera, 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 etcétera. Y por acá está el que necesitamos nosotros. HTML. Pero hay más. Visual Basic. Etcétera, etcétera, etcétera. Incluso aquí está SQL. También lo puede reconocer. Listo. Entonces yo aquí defino mi lenguaje. Una de dos. O defino el lenguaje desde acá o él lo va a detectar cuando le asigne la extensión al archivo. Mejor dicho, cuando yo digo archivo, guardar como. Ahí están todos los lenguajes de programación. De C++, de CCHAR, .cs. Esto les resulta familiar, ¿sí o no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces de una vez lo voy a guardar en el escritorio. Llamemos a esta página. Introducción. Listo. Y se lo pongo acá. .html o lo selecciono acá. Cualquiera de las dos cosas da igual. Listo. Queda más fácil escribirlo aquí a reeditación o no. Entonces escriben el nombre de la página. .html. Guardar. Y él va a cambiar un poquito. Lo que sea. Etiqueta. .html. Vean. Ahí. Autocomple. Ya la trae. Selecciono. Y listo. Vale. Así empezaríamos. Por un editor o por el otro es lo mismo. Ustedes van a explorar. Yo les recomiendo que exploren. No les voy a decir. Usen Atom que es buenísimo. Bueno, sí, es buenísimo. Pero no se los puede imponer. Cada uno se adapta a una herramienta. Yo me quedé con Notipad. Más bajo. Listo. Reconozco. Todavía soy Uga Uga. Porque reconozco. Estos entornos. Atom. Visual Studio Code. Y Sublime Text. Les ayuda muchísimo. Para programar. Uno escribe muy rápido un código con esos entornos. ¿Listo? Pero exploren. Ya les quedan en sus manos. Decidir con cuál. Y van a encontrar tutoriales. Los que sean. En YouTube. ¿Listo? Muy bien. Entonces, crear mi página va a ser algo de este estilo. Vean que el editor me ayuda a finalizar la etiqueta. Yo tabulo la tabulación si le toca a mí. Manualmente escribo la orden. Inicio de etiqueta. Fin de etiqueta. Estoy anidando una cosa dentro de la otra con sentido común. Yo no voy a poner el cuerpo antes de la cabeza. Es como usted cuando ha visto esto. De pronto las torturas me indica. Entonces, son mutantes. ¿Listo? ¿Claro cuál va a ser la metodología? Pues así en la política ahí. Es de los programas más testos. Es el chat. Sí. Y tiene un futuro muy interesante. ¿Sabes qué? Por ejemplo, como el primer espacio. Como programador. El programa es un programa de base. Bastante desechar. Y después, puede escoger los otros. Los que pueden tener como una predicción interesante. Van a formar los sistemas más. Es que esto está basado en sistemas más. Sí. Es un sistema de trabajo. Está lo mismo. Usted es igual. Pero es que esto es más práctico. Tiene más campo de acción. Y en las ofertas de trabajo. Va a encontrar más. Se necesita programación. El programador de base. Ya que es el más. Aunque dice. Si usted sabe C++. Esto es para comienzo. C++. Python. O sea que C++ es más. Es lo que es el chat. El papá. O lo que yo sé. Lo que pasa es que C++. Pero C++ puede ser que es lo que está presentando en la vida. Coger varios. Java. ¿Con varios lenguajes? O sea yo lo que quisiera es que vamos a acostumbrarse a un lenguaje. Pero el más duro que haya. Para uno poderlos o muchísimo más. ¿Qué es? Si usted coge este. Va a ver que Java es casi lo mismo. Y cuando vaya a hacer el salto a Python. Va a encontrar cosas muy similares. Es que eso es como. No, pues igual de lo que hace. Y se llama. Exacto. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a implementar eso. La estructura básica. No es más que esta. Esta línea que tengo aquí. Y en la parte superior es opcional. Pero esto es para decirle. A mi navegador. Porque aquí voy a hablar con el navegador. ¿Qué versión de HTML? Voy a usar. Fíjate que para allá vea HTML 2. 3.2. 4. Esto es para decirle. Voy a trabajar con la versión HTML 5. Yo tengo una pregunta. Si yo utilizo la versión 5. Y entonces está en el punto de la 5.2. ¿Eso no apresta? No mucho. No mucho. Porque normalmente las versiones más recientes son compatibles. Y el navegador todavía entiende eso. Y es por navegador más que todo. De hecho hay momentos en los que una página se ve perfecta en Chrome. Pero no se ve bien en Firefox. No se ve bien en Opera. No se ve bien en Safari. Porque es el navegador el que tiene la responsabilidad de interpretar eso. La verdad es que hoy en día eso ya está muy estandarizado. Ya casi no hay esos problemas. ¿Listo? Bueno, entonces. Prueba número uno. Probar un editor de texto. Yo voy a probar Notepad++. Ya lo descargué. Ya vieron que es sencillísimo. Lo descargo. Lo instalo. Y lo abro. Si fuera a utilizar Atom. Yo creo que sería lo mismo. La verdad. Nunca he usado Atom. Pero él tiene que tener por allí su opción de descarga. Vea. Descargar instalador para Windows. Vea. Veintiún segundos. Pan, 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 pan. Termino de descargar. Entonces ejecuto ese instalador. Lo abro. Ejecutar. Siguiente, 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 siguiente. Ah, me pide .net 4.4. Bueno. Aborte en misión. Sí. El programa lo descarga. El programa lo descarga. Ah, bueno. Genial. Bueno, pero por ese .net sí se va a demorar un poquito. Démosla ir rodando mientras tanto. Entonces, ¿ahora qué debo hacer? Abro un nuevo documento. O sea, crear uno nuevo o borrar lo que él me pone ahí en esa introducción y empezar a escribir código. Recomendación. Inmediatamente. Cree en el nuevo documento. Denle el nombre. Entonces, de una vez, archivo guardar como. Punto. HTML. Por ahora, mis documentos guardémoslos en un lugar accesible. En el escritorio. Que quede fácil verlo. Para empezar. No es que siempre mis documentos se van a guardar ahí. No. Pero esta fase inicial sí me lo permite. Listo. Le pongo el nombre al archivo. Le doy la extensión. Y ahí empieza. No, 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 no. No, no puedo. Este es el programa que uso para grabar. Entonces, aborten misión. Sí, sí está descargando. 4.5. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a probar esta página. El código es exactamente el mismo. Entonces, para acostumbrarme a este entorno, escribo lo siguiente. Tal cual. HTML. El auto completa un poco. Listo. Tabulo. Signo menor que. Head. Finalizo. Tabulo. Para poner el titular. Y recuerden. Da igual si ustedes escriben el texto hacia la derecha o hacia abajo. En esta imagen está así. Finaliza la etiqueta. Finaliza el título. Se puede poner así. Funciona. O se puede poner. Así. Y es lo mismo. Da igual. Ustedes decían. Es cuestión de visualización. Si lo prefieren, lo ponen de este estilo. Si no. Tal cual como está en esa diapositiva. ¿Y qué va a estar acá? Este es el contenido de la etiqueta. Es decir, lo que va a ver el usuario. ¿Y qué va a ver el usuario? Como lo dice la etiqueta, va a ver un titular. Entonces, vamos a decir mi primera página web. Ahí pueden poner el nombre. Listo. Ya terminé de darle contenido a la cabecera. Entonces, ciérrela. Ciérreme la cabeza. La misma orden, pero con signo slash. Ya no necesito punto y coma. Un salto de línea basta. Listo. Ahora vamos a crear el cuerpo. Peladito. Sencillo. Sin ningún atributo. Luego le daré el contenido. Y esto es un texto. Y ahí puede ir un párrafo completo. Ya le terminé de dar el contenido al cuerpo. Ciérreme ese cuerpo. Y ya terminé de darle el contenido a toda mi página. Ciérreme el contenedor principal de la página. Listo. Lo guardo. Guardar. Listo. Y verifico el resultado. ¿Cómo verifico el resultado? Aquí en el escritorio quedó ese archivo. Vuelvo ahí. Uno punto html. Y como es punto html, el sistema ya asocia eso con un programa. Con el navegador. Lo abro. Doble clic. Mi primera página web, aunque la pestaña está muy chiquita, pero ahí está mi nombre. Y. Hola mundo. ¿Sí o no? Funcionó. Si me paro ahí. Ahí sí aparece el titular completo. Mi primera página web. Dos puntos eddy. Hola mundo. Ya hice mi primera. Mi primer sitio. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a probar. Van a hacer exactamente esto. Listo. Háganlo por ahora con Notepad++ que sale un poquito más rápido. Pero en sus equipos. Prueben otros editores de texto. Descarguen Apple. Busquen un video en YouTube de cómo usar Apple. Cómo usar Sublime. Cómo usar Visual Code. ¿Cuál? Ah, sí señor. También es interesante. Entonces, ¿qué es lo que se escribe? Eh... E-Cowl. Esto es Sintaxis Color. Sí. Esto también es interesante. Listo, entonces vamos a la obra Quiero ver una página inicial que diga Mi primera página o el nombre suyo En la parte superior del título Y un pequeño párrafo En el contenido de la página Bueno, pues las cargadas No son normales Sí, normales